Hola que tal, hoy vamos a preparar mole de vaso Doña María. Aquí cocí mi pollo con ajo, cebolla y un poquito de sal. Para abrir nuestro vaso usa un cuchillo fuerte y ya sale hacia arriba. Gaseamos, llenamos el vaso de la licuadora con el caldo de pollo ya frío. Vamos. Agregamos poquito aceite. El aceite está caliente y agregamos el mole. Que chile la casu. El mole está espesando, agregamos las piezas. El mole ya hirvió y lo apagaremos. Decoraremos con poquito ajonjolí nuestro mole. Y a disfrutar mis amigos. Adiós, suscríbete.